Muy buenos días tengan todos, aquí tempranito desde la Villa Pesquera en Isabela, donde pueden ver que el mar está un poquito alzadito el día de hoy. Les habla Alfredo Gallera y aquí les envío un saludito a todos en Facebook, alrededor de Puerto Rico y alrededor del mundo también. Muchas gracias y que Dios me los bendiga hoy y siempre. Amén. Gracias.